Descubierta una tumba que podría pertenecer a un príncipe celta del siglo V a.C. en la localidad de Tabó, en el este de Francia. El monumento cuenta con una cámara funeraria de 14 metros cuadrados en donde se ha encontrado un esqueleto con una espada de bronce en un carro. El hallazgo se produjo el pasado octubre, pero no ha sido hecho público hasta ahora.